Es un honor para Chile poder hacerse parte de la celebración de los 25 años del Acta de Brasilia. Este aniversario posee un matiz especial en el actual contexto internacional, pues nos invita a reflexionar y a valorar los esfuerzos que nuestra región ha llevado a cabo para constituirse como una zona de paz y hacer del diálogo y la intermediación y la solución pacífica de las controversias las herramientas para arreglar nuestros diferentos. En nombre de Chile, me gustaría expresar que apreciamos las relaciones que hemos construido con Perú y Ecuador. También que es nuestra voluntad más sincera seguir trabajando con cada uno en el fortalecimiento de nuestros vínculos y en la efectividad de nuestros mecanismos bilaterales. Así como hace 25 años nuestros países demostraron su férreo compromiso con la paz y la cooperación en América Latina, sigamos construyendo un futuro en donde los vínculos de amistad y el diálogo sean las herramientas que prevalezcan para la resolución de conflictos.